Bueno, muy buenas noches, bichejos del motor. Nada, ya estamos otra noche aquí, ya vamos a grabar hoy desde casa, que nunca grabamos desde casa, siempre estamos ahí con las manos en la masa con el coche, allí en el local. Nada, os voy a grabar este vídeo así en modo express porque he estado mirando a donde vamos a ir mañana por el nuevo proyecto para el canal. Espero que os suscribáis ya de alguna vez porque sé que veis vídeos muchas veces y no os suscribís y eso me ayudaría un montón a seguir haciendo más vídeos de estos, contenido y lo que se viene ahora por encima. Nada, he estado viendo ahí por encima más o menos lo que tenemos que recorrer, que son casi 6 horas y media. Vamos a ir a Almería, nada más y nada menos, desde Badajoz hasta Almería, porque son 6 horas y media. Porque ya sabréis que aquí en Badajoz, desde lo que es el suroeste de aquí de España, es el culo del mundo. Tenemos que salir para cualquier cosa hacia Madrid, lo que es ya la zona de Sevilla, Málaga, porque bueno, aquí como no me cambiéis piezas por jamones, yo ya no sé cómo hacerlo porque de verdad aquí entre tierra y campo os puedo dar todo lo que queráis, pero piezas pocas de performance, en Tuning, como si son el coño y mi prima, o sea que eso nada. He estado viendo cuál es lo que es la ruta más rápida porque ya tenemos todo, todo, todo organizado para mañana. Hoy es miércoles y saldremos jueves por la noche, o sea, miento, saldremos ya de madrugada al jueves porque saldremos sobre las 3 y media o las 4, para estar allí sobre las 10. Ya tenemos la góndola, ahí nos tienen que alquinar una góndola porque esto está siendo algo nuevo para mí y se está empezando todo desde cero y bueno, no tengo el carnet B más E, perdón, que no me sabía la palabra, me caché en 10, son las horas ya que también es tarde cuando estoy hablando de este niño. He estado viendo ahí lo que era el B más E, que lo necesito para poder remolcar el poche y tal, y no lo tengo, me lo tendré que sacar, y un mini furgon, un mini furgon, ¿por qué? Porque teníamos todo terreno en lo que era el taller para poder prestarme, poder dejarme familiares o conocidos, pero nada, al final no ha podido llevar ninguno porque lo que vamos a tirar, lo que es la masa que tiene lo que es el remolque y el coche que vamos a traer, pesaba mucho más que el coche que es el tractor y bueno, nada, al final se ha tenido que dejar y hemos tenido que alquilar un mini furgon que también lo tenemos ya mañana por la noche para coger y nada. No os quiero decir nada, no os voy a adelantar nada de lo que es el tema de lo que es el coche que veía por él porque es un proyecto bonito, quiero empezar los de cero con vosotros para que vayáis viendo el proceso de montaje, el motor de cero como lo vamos a hacer también, interior y tal. Este coche está enfocado a otro tipo de lo que era el BMW, lo que se iba a empezar el BMW que tenemos de stand. ¿Por qué? Porque bueno, ese ha llegado un límite de que es que ya por mucho que queramos sacarlo de ahí para el tema de practicar lo que es el tema de rapes, aceleraciones, bueno, me da un montón de cosas porque ya después de tanto dinero y tantas cosas que hemos hecho con él, es mejor buscar otro y hacerlo lo que tenemos ahí en mente un poquillo más despacito porque ya sabéis que esto es un dineral, esto nadie lo regala, nadie ayuda a nada, tiempo, más tiempo y otra vez tiempo y eso es el poco que tenemos porque también tenemos que trabajar para poder seguir pagando las piezas y los coches. Y nada, no os voy a decir nada, solo quiero que os suscribáis y os voy a ir grabando el proceso de lo que es el viaje hasta él y tal. Ya lo subiré, lo editaré para que lo veáis un poco mejor, no lo veáis en modo putre, sabéis lo que es el viaje solo y nada, ya os enseñaré cuál es y hay dudas, hay dudas de cuáles son porque he dicho ya por ahí lo que iba a ir a por él y a por lo que iba a ir y bueno, no se han acercado ni en sombra lo que me voy a traer. Pero bueno, yo espero que os guste y nada, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!